Los hermanos y amigos de Brasil y de todo el continente americano se han unido, se están enlazando a través de una videoconferencia para dar una respuesta en materia de libertad de expresión a la CIP para contestar el intento de intervenir también en la democracia argentina con una misión especial que ha anunciado la Sociedad Interamericana de Prensa para el 7 de diciembre como visita a la Argentina. Lo que expresan es el interés de grupos de medios, grupos que lucharon y en el caso de la Argentina, a partir de la Ley de Reforma del Estado en 1989, abrieron la puerta para destrabar el acceso de los periódicos a los multimedia y así se fueron gestando estos grupos mediáticos monopólicos como es hoy el grupo Clarín en nuestro país y por lo tanto lo que hacen es juntarse para defender esos intereses. Han tenido un sospechoso silencio en los tiempos más negros de los derechos humanos en el continente y en el caso de la dictadura militar argentina ha mantenido silencio también con la violación del orden constitucional y del derecho a la información en países como Guatemala, en el intento de golpe en la República de Ecuador, en el caso de Venezuela, en el caso del golpe institucional en el hermano país de Paraguay. De manera que lo que anima a esta entidad básicamente es ser funcionales al interés corporativo de grupos económicos locales y básicamente tratar de oponerse a lo que viene siendo un proceso de transformaciones democráticas profundas en toda América Latina. Acá lo que estamos discutiendo no tiene que ver con el derecho de los ciudadanos, sino que tiene que ver con mantener o no los privilegios de grupos empresarios que durante muchos años han sido beneficiarios del orden económico y muchas veces también de las dictaduras militares que lo han apañado. Acá los grupos económicos poderosos, concentrados, son quienes han privado a los argentinos de la libertad de elegir en materia de contenidos, en materia de acceso a los medios de comunicación, a la diversidad de voces, a la pluralidad. De manera que de lo que se trata es de montar un show que intente convertir a estos sectores muy poderosos de la Argentina, pero que también son parte de un estatus en toda América Latina, para la preservación de esos intereses y no para avanzar con la defensa de los intereses de los ciudadanos y de la democracia, porque de lo que estamos hablando es de una ley votada por amplias mayorías en el Congreso de la Nación y plenamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia.